Y de Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Oye, pues primero que nada, Alfonso, ¿cómo les fue ahora que regresan de Bélgica ya? Formalmente, ¿cuándo se inicia esta negociación con el Tratado de Libre Comercio con Europa? Cuéntanos. Mira, básicamente el presidente estuvo en la Cumbre México-Unión Europea el viernes pasado y ahí se establecieron ya el compromiso de poder hacer el lanzamiento de esta negociación ya habiendo terminado lo que se llama el reporte de visión conjunta de Unión Europea-México para el Pilar de Comercio e Inversión, que lo concluimos el 11 de junio. Y simplemente faltan dos acciones adicionales. Una es el poder estimar el impacto de este tratado en ambas economías, se le llaman el Impact Assessment, y el otro es las consultas con todos los grupos interesados en este proceso. Creemos que esto lo estaremos concluyendo de manera simultánea en el tercer trimestre para que se dé ya el mandato de negociación hacia el final del año. Entonces, creo que con un gran certidumbre estaremos iniciando negociaciones en enero del 2016. Ildefonso, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Ildefonso. Bueno, si nos puedes comentar un poco acerca de lo que se está incluyendo en este Tratado Libre Comercio con Europa, ¿qué ventajas está teniendo México? Mira, ustedes recordarán que México fue el primer país en las Américas que tuvo un tratado con Europa, eso fue hace 15 años, en el año 2000. Entendiendo de que Canadá acaba de terminar un tratado con Europa y Estados Unidos está en el medio de la negociación del suyo, sería totalmente poco serio el que México no modernizara su acuerdo existente. El acuerdo ha sido muy benéfico, se han incrementado de manera importante los flujos comerciales y de inversión. Hoy Europa es nuestro segundo inversionista a nivel mundial después de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que ponerlo al estándar, actualizarlo después de 15 años de antigüedad, incluyéndole mejor acceso a los bienes agrícolas mexicanos, incluyéndole capítulos que antes no eran relevantes, como el de comercio electrónico, cuestiones de disciplinas, como poder regular con certidumbre y claridad todos los temas sanitarios y fitosanitarios. Básicamente es ponerlo al día y ampliar varios de los capítulos que son relevantes tanto para México como para la Unión Europea. Es decirle, Alfonso, bueno, vamos a hablar desde luego de la inversión que tienen que conocer hoy por parte de Constellation Brands, pero ya solo para terminar este tema del Tratado de Libre Comercio con Europa, ¿por qué no lo hemos aprovechado realmente bien? Lo tenemos, como bien dices, desde hace ya más de una década y no hemos podido aprovecharlo bien a bien. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido la problemática con este acuerdo comercial con la Unión Europea? Mira, yo creo que de acuerdo al marco que tenemos actualmente regulando el comercio, sí ha sido importante lo que ha aumentado hoy Europa, es nuestro tercer socio comercial. Estamos hablando de un comercio total de 64 mil millones de dólares, que inclusive, por ponerte un ejemplo, superó al de Canadá, en ese sentido ya los flujos de comercio con Europa. Ahora, hay que ver también que ha sido importante para fortalecer los flujos de inversión. O sea, todo esto que tú has escuchado de BMW, de la gran inversión que hizo Inved al funcionarse con el grupo Corona, las inversiones de todas estas grandes marcas en autopartes alemanas, inglesas, inversiones españolas en el sector turismo, todo eso está respaldado por el marco que nos dio el TLC con Europa. Ahora, tienes razón, se le puede sacar muchísimo más provecho a la relación, y por eso es la necesidad de actualizar el marco sobre el cual estamos definiendo el comercio y la inversión con la Unión Europea. Y definitivamente ese es el propósito de esta modernización que el presidente comprometió con, en aquel entonces, los presidentes de la Comisión y del Consejo, Rampu y Iván Rosso, en su primer viaje que hizo a CELAC, Unión Europea, en Santiago de Chile, al inicio del 2013. Lo que pasa es que a partir de ese compromiso, como que Europa y la Comisión estaban un poco enfocados en otras preocupaciones, y no es hasta este cambio de autoridades de la Unión Europea que realmente con la visita del presidente se le abre un mayor dinamismo a este compromiso de actualización o de modernización que estamos prácticamente por iniciar. Oye, y bueno, lo de Consolation Brasilego es muy buena noticia, se están anunciando nuevas inversiones, pero bueno, aquí estamos hablando aparte de una inversión adicional a lo que ya se había anunciado en Yucatán. No, de hecho, si tú consideras, tenemos lo de Yucatán, es una planta que el grupo original, que es el grupo Invert Modelo, establece en México, en Yucatán, con la inversión que en su momento anunciamos, pero recordarás que cuando pidieron la autorización de fusión, en el caso del mercado norteamericano, el Federal Trade Commission condicionó esa fusión de modelo con Invert y estas marcas globales a que se desincorporaran en una parte importante en los esquemas de importación al mercado norteamericano, y es ahí cuando ordenan que se venda una parte de esto y que se den de forma permanente el usufructo de marcas a Constellation Brands, que es la que termina siendo beneficiaria de este mandato de desincorporación. Así es que por eso a veces podría ser confuso decir, a ver, ¿cómo que Constellation Brands abre una planta, o sea, amplía e invierte 2.260 millones de dólares en una planta de modelo? Bueno, porque Modelo, Invert y todo el nuevo consorcio global tuvieron que venderle a Constellation Brands la planta de Coahuila y venderle el uso de marca de manera perpetua en el mercado norteamericano para evitar consolidación, digamos, de mercado y concentración de mercado en el mercado de importación en los Estados Unidos. Y entonces es Constellation quien está haciendo este compromiso de ampliación, que convertirá la planta en Nava, Coahuila, en la planta más grande de América Latina de cervezas, que llegará a producir 25 millones de hectolitros anuales en el año 2017, y que con esto, consolidando el anuncio que ya se hizo de Modelo en Yucatán y el anuncio que hizo Heineken FEMSA en Chihuahua, estás hablando de una inversión de 46 mil millones de pesos que se hicieron solo en el primer semestre del año 2015, con un impacto de empleos directos de casi 4 mil empleos directos y 5 mil 500 en la construcción de las plantas, más, obviamente, todo el impacto que tiene en los empleos indirectos. Realmente, pues, fue el semestre de la industria cervecería en México desde el punto de vista de anuncios de inversión. Y, bueno, todo lo que estamos viendo con esta inversión, pues, es parte de un flujo de inversiones que están llegando a México, hoy por parte de la cervecera Constellation Brands, pero hemos visto ya un flujo creciente. ¿Ya es una tendencia que se está consolidando de las inversiones que están llegando a México? Sin duda, como vieron ustedes, pues, ya hace poco compartimos la cifra de cierre del primer trimestre de inversión extranjera directa, que nos da un total para lo que va de la administración del presidente Peña de 75 mil millones de dólares de inversiones, que supera el objetivo seccional de mínimo garantizar 30 mil millones de dólares promedio, que está 50% por encima del promedio histórico de inversión extranjera directa en México post-Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto aún todavía no refleja lo que viene en el sector de energía a través de las licitaciones en proceso y refleja ya parcialmente el atractivo en el sector de telecomunicaciones. Entonces, sin duda, sí nos pone en un nuevo plano como país receptor de inversión extranjera directa. Solamente en cerveza, si nos repites el dato de cuánto se ha invertido en cerveza, ¿cuánto podría ser? Los tres anuncios de este semestre son 46 mil millones de pesos de prácticamente dos plantas y esta tremenda ampliación que convertirá la planta de Constellation Brands de producción de marcas modelo en Coahuila, en la cervecera más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Oye, y nos queda un minuto y medio para TPP. ¿Cómo va en Estados Unidos? ¿Mal, no? Ahora, ese ping-pong, a veces yo llevo el optimismo y a veces tú tienes la razón. Se enredó en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Propusieron un paquete de tres legislaciones. El Custom Bill, que es la ley aduanera, el de Trade Adjustment, el de apoyo a aquellos estados que pierden empleos por comercio, y el TPA, el Fast Track, el Trade Promotion Authority. Resulta que trataron muy mal al presidente Obama porque la misma representante Pelosi, que fue la que lo recibió ese día que visitó la Cámara, fue la que encabezó el voto para no darle la aprobación al reprobar el paquete de ajuste de comercio, que la condición es que se aprobaran las tres simultáneamente y al no aprobarse una no se prueba ninguna. Finalmente dijeron que la fecha se va hasta el 31 de julio para negociar. Aparentemente están buscando más recursos públicos para el Trade Adjustment Assistance Package y que es prácticamente lo que obtienen los estados para tratar de compensar pérdida de empleos. Pues bueno, muchísimas gracias, Ida Alfonso. Lamento obtener la razón en este caso. Gracias, Ida Alfonso. Gracias, Ida Alfonso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.